Hola 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 sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo Negrito Sabio TV. Santiago Matía al ojo que hizo una publicación en su cuenta de Instagram, diciéndole al público que pongan fecha que para lanzar la entrevista con el Mayimbe Anthony Santos. Este será uno de los mayores logros de Santiago Matía ya que llevaba varios años por hacerle una entrevista a El Bachatú. Esto será un tremendo éxito ya que también el público de Anthony Santos la esperan con ansia. Entre Anthony Santos y Santiago Matía recientemente hay comunicación en Nunca Antes Vista. Esto quiere decir que que grandes cosas vienen con ambos. El Mayimbe publicó en su cuenta de Instagram, diciendo lo siguiente, la historia se respite un solo movimiento a paso de Gigante Tumayimbe en apoyo a la nueva generación. Esta fueron las palabras del Mayimbe de la Bachata para Santiago Matía. Buenas mi gentes hasta aquí llegó el vídeo de hoy si te gustó este contenido no olvide darle like y nos vemos pronto muchas gracias a todos.